¡Hola! Bienvenidos a una nueva receta. En esta ocasión os quiero proponer un rico gazpacho de sandía. Para preparar nuestro gazpacho vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Cuatro tomates, os aconsejo los de pera. Una tajada de sandía. Bien cortadita. Un trocito de pepino, he utilizado más o menos cuatro dedos. Hojas de menta al gusto. Una cucharada de vinagre de manzana. Un diente de ajo. Bien picadito. Media cucharadita de pimienta. Sal al gusto. Tres cucharadas de aceite de oliva. Un cuarto de vaso de agua. Y semillas de sésamo que he utilizado para decorar un poco el plato. Para preparar nuestro gazpacho, lo primero que vamos a hacer es cortar los tomates. No hace falta pelarlos, pero deben estar bien limpios. Después vamos a pelar el pepino. Y vamos a cortarlo. A continuación, cuando ya tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a agregar el tomate en un bol. El pepino. El pepino. La sandía. Las hojas de menta. El ajo. El chorrito de vinagre. Una cucharada he utilizado. La pimienta negra. Sal al gusto. Y el agua. Y vamos a triturarlo todo muy bien con ayuda de una batidora. Una vez todos los ingredientes estén triturados, vamos a agregar el aceite en forma de hilo para conseguir una textura cremosa. Y una vez conseguida, es el momento de servir. Y yo he decidido decorarlo con algunas semillas de sésamo. Y con unas hojillas de menta. Este sería el resultado final. Un delicioso gazpacho de sandía. Aromatizado con hojas de menta. Ideal para esta época del año. Espero que os haya gustado. Os invito a seguirme en Twitter, Pinterest, Google Plus, a pasaros por mi blog para echar un vistacillo a las recetas escritas. O a suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo. ¡Hasta la próxima!